Es que, dime. Angélica va a hacer que se transforme en Mercedes y se pare. Y se pare. Es que no sé cómo se hace. Espera. Fer, ¿me puedes hacer un favor? Sí, sí, sí. Tú sabes. Es que quieres con mi amigo. Ve a conocer esta foto, ¿te has dejado? No sé, gracias. Es el de esta Switch. No, es que Orlando que ya lo hizo con la llave. ¿Está en alemán? No, no está en alemán. Ah, espera.